Hola amigos, ¿cómo están? Les saludo de los hermosos ayer, espero que estén bien y que se hayan portado bien. Les aviso, mi gran amiga Anía Bermejo va a hacer un taller virtual de actuación en el Teatro Plaza, entonces cualquier información que ustedes deseen va a estar escrita en la parte de abajo y nada, entonces los esperamos que se escriban los que estén interesados. Nos vemos. Chau, fau.